Somos senadores de la provincia, queremos saber por qué infantería ha sido citada y a quién responden o a qué jefes responden, porque realmente nos hemos juntado para congelar las tarifas y no sabemos por qué está infantería acá abajo. ¿Alguien puede responder? ¿Quién es? ¿Cómo? Está ahí el F. Gracias muchachos, ya sabemos que es obediencia de vida, no sabemos. ¿Cómo le va? Oficial, ¿por qué ha sido citada la infantería de la legislatura esta mañana, esta tarde? No, no. ¿Por qué me va a sacar de la legislatura? ¿Por qué me va a sacar de la legislatura? Él es la autoridad. ¿Por qué me va a sacar de la legislatura? ¿Por qué me va a sacar de la legislatura? ¿Por qué me va a sacar de la legislatura oficial?